Hoy estamos presentando al modelo número 18 de la marca argentina JET, es un producto de la industria nacional, fabricado en DICAS, es decir en fundición metálica, y se trata de una hermosa camioneta Ford F350 que originalmente era una grúa que lamentablemente se ha roto. Como se puede ver JET ha captado muy bien el perfil de esta Ford F350 que está decorada en color amarillo y que como dijimos originalmente en la caja traía una grúa que lamentablemente se ha roto. También hay otras piezas que se han deteriorado con el paso del tiempo y el uso. Por caso la luz que estaba en el techo y que formaba parte de la misma pieza de los cristales que tiene un tinte de color amarillo y también en el paragolpes trasero tenía una protección que se ha roto. En el frente del modelo tenemos la parrilla que es metálica y que forma parte de una pieza separada de la carrocería y los guardabarros que se ven en negro junto con el paragolpe frontal también forman una pieza separada pero esta vez en plástico. Los guardabarros traseros también son piezas separadas de plástico de dicho color. Este modelo de la marca JET a mi criterio realmente estaba muy bien logrado y con una multitud de piezas que realmente realzaban la calidad final del modelo y que lamentablemente muchas de ellas se han roto debido al uso. En esta vista posterior se puede ver cómo se ha roto el paragolpes trasero que formaba parte del chasis y tenía una serie de protecciones verticales y que en forma artesanal se ha reemplazado la grúa que se había roto con un alambre doblado para que cumpla las mismas funciones que el modelo original. Un detalle muy interesante que tiene este modelo es que las ruedas son delgadas de modo tal que en el frente tiene ruedas simples pero en el eje trasero tiene ruedas dobles a cada lado como puede apreciarse perfectamente en esta vista. En esta vista del chasis metálico podemos encontrar las características de este modelo que se trata del número 18 de la colección de JET que es una marca registrada de industria argentina y por supuesto la denominación del modelo Ford 350 grúa. También podemos apreciar cómo el eje delantero tiene rueda sencilla y el eje trasero rueda doble y además en el eje delantero podemos ver que se ha hecho una reparación bastante burda por cierto porque se había roto la suspensión del mismo. Si bien los modelos de JET a pesar de ser bastante robustos no tienen demasiadas piezas móviles ni detalles adicionales, este modelo en particular tiene muchos detalles que lo realzan realmente. Espero que les haya gustado este vídeo, muchas gracias por la atención prestada y nos reencontramos en cualquier momento. Gracias por ver el video.